Seguimos, 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 seguimos Acá estamos En la R1410 AM Disfrutando de algo Espectacular, una visita de Mirta Que léxico Que conocimiento ¿Sabe lo que? Usted está demasiado Tiempo al lado de mi amigo Enrique Algo igual Empieza, termina Continúa, de la misma forma Pero no lo estoy extrañando Enrique, porque es usted Esa es la idea Pero yo le pongo otra cosa, yo le pongo sabor Vamos arriba No puedo decir chumbo Pero digo sabor chumbo Bueno y ya tenemos Otra visita acá, importante Para mi, la verdad que es un amigo De esos fieles Me lo encuentro en todos lados Es como Giovanni, mira Giovanni y él, los encontrás en todos lados Ahí anda Giovanni, es un divino Es un pibe que la verdad Tiene una capacidad y como él Para un montón de cosas Él es un poeta Que ya lo voy a presentar Se llama Leonardo Pérez Picabella ¿Lo dije bien? Santiago Leonardo Pérez Picabella Picabella Picabella, estoy como peña ya Ahora sí, ahora le cambio los nombres a la gente Ah, me siento tan pelado Y eso que tengo pelo todavía Pero, así que Claro, me había olvidado de Santi Santiago Leonardo Pérez Picabella Alconcel y Belano Muy bien Él, él Yo tuve la grata sorpresa algún día De encontrármelo varias veces Además de en el candombe En las fiestas De día de gloria De nuestro amigo Nacho Rivas Que estuvo de visita acá en la radio E hizo una transmisión De... Le dijimos Bueno, transmitiste una jugada Anda bien para eso Mirá que no es fácil transmitir un partido Muy bien Lo hacen muy bien Y Leonardo Que vamos a hablar de él Es bailarín de candombe ¿Desde qué tiempo sos bailarín? Soy bailarín de candombe Desde el 2005 Empecé en la llanudé Blonjas de Bolívar Que estaba metido ahí Tato López Desde ese año Bueno, sabrán que yo también bailo candombe Y yo salí con la llanudé Fui un día Estaba Alvarito Larraura Los Larraura Este... La señora de Carlos Larraura María Celia Guadalupe Muy bien María Celia Guadalupe Y bueno Y me dijeron Bueno, ¿vos en serio querés bailar? Sí Me fui con un trajecito verde Aceituna Tenían que verme Y este... Digo, ¿cómo querés que te bailas? Así No, así está bien Me dijeron Sí, imprime Y salí en el quinquenio De yamboqueño ¿Qué me dijeron? El quinquenio Quinquenio Ahí bailando ¿Qué tal? Claro que si yo lo miro ahora De bailarín Sí Me tiene mucho Y tenés un kilito más Bueno Tengo unas pantas Tortas fritas Y pizza Que se llaman Tortas fritas En la cuarentena No son 38 gustos Pero es un gustoso Lo que me doy Leonardo Además de eso Leonardo Que tiene varios premios Le voy a decir Y lo han reconocido Él va a hablar de eso ahora ¿Saben qué? Es un poeta A mí me gusta escribir Ya saben todo Que me gusta escribir ¿No? Pero es un poeta Y la verdad Me asombra totalmente Las cosas que dice Que escribe Me encanta Sí, sí, sí Muy lindas cosas Más de 1500 poemas registradas Y decime vos Por casualidad No tenés ninguno por ahí ¿No? Sí, sí, sí Bueno Ahora vamos a una parte Porque si en mi lado Si no busca uno Uno corto Este Pero Saben que la verdad Tiene Tiene los poemas Yo digo Esto Es espectacular Es espectacular La verdad Leonardo Me tiene asombrado ¿Dónde es que Vos habitualmente Concurrís Pueden expresar Todo esto Que se escribe Tan lindo ¿Dónde es? Y voy Al exterior de Montevideo A la Copa Española Grupo Semillas de Humanidad Sobre la Silvaviera Espacio Cultural Francisco Canano De Azucena Pesolano Sobrina Nieta De Francisco Canano Mirá Que bien Bueno Y este espacio Que va a leer Ahora mi amigo Tiene algo De lo que él escribe La auspicia La delantera La delantera Es el grupo Que tenemos Espectacular Que fue el primero En pensar En los partener En los partener En las bailarinas Exactamente No solo en los partener Por supuesto Ahí va Y la gramilla La mamá vieja El escobero Como sabrán Me encanta el candombe Yo creo que saben todo Me gusta mucho el candombe Lo disfruto a menos Y ya aprovecho Para saludar a la parroquia Los mensajes Del Tío Riqui El Corazón Arrítmense Búsquenlo Búsquenlo Ahí van a encontrar todo Y también vamos a saludar A Carnaval y algo más La gente de Carnaval y algo más Que son amigos de Giovanni También Giovanni Bueno Quien no conoce Giovanni Giovanni A ver Le voy a dar una palabra Bueno Giovanni Que me decís De Carnaval y algo más Y bueno Es un programa muy bueno Un programa muy bueno De Carnaval La verdad Y tiene Es completo Si Y si Reúne mucha gente Del exterior ¿Verdad? Y si Muy bien Ahí tenemos a Giovanni Que nos dio su palabra Y la verdad Que es un muchacho Que trabaja a full Con toda la tecnología Y aquí vamos A Bueno A Sin Fronteras Y Este No de la parroquia Son terrible Miren que dije La parroquia Ustedes pensarán Que es una parroquia Saben Se imagina mi grupo De la parroquia Lo que es Son unos muchachones Que hablan de fútbol Y de todo un poco Tutti frutti de tema Es como cada loco Con su tema Bueno Y ahora le vamos a dar Este espacio A mi amigo Este Leonardo Santiago Como la capital de Chile Ahí va Santiago Leonardo Pérez Pica Vea Ahí va Yo le encaje Vela No sé por qué Lo quiero vender Bueno Ahí va Se titula Juego de lágrimas Recuerdos que ya se han ido Entre traicioneros Lamentos Y un pasado cautivo Y sereno Perdido solo en el tiempo Placeres que se duermen En el fin del silencio Entre mártires y moribundos De una muerte tranquila y serena Tristeza agónica y frágil De una pasión angustiante Y de atrapante tormento Sepultado en un abismo incierto Juego de lágrimas Dormidos en esa letanía De un futuro incierto Donde nos condena entre almas De malvados y deseos perversos Penumbra de un sentir Humillado entre dañinos y sufrimientos Fragilidad de aquellas tristezas Cobijadas entre condenas y arrepentimientos Letanía que poco a poco se pierde En la penumbra de ese maldito Y vago pensamiento Entre la serenidad y lo placentero Prisioneros de un vacío Que se consume sin piedad Llevándose aquello que tanto queremos Transformándose en un amor El cual supo ser eternamente Muy bueno Un aplauso Muy bueno El estudio se arrumpe el estudio acá Qué palabras que tiene Muy bueno Realmente muy bueno Felicitaciones Santiago Gracias Muy bueno Gracias La verdad Santiago me asombra Y miren que ¿Cuántos me dijiste que hiciste? Tengo más de 1500 registrados Empecé en los 18 años A recitar estas poesías En la Edad Ben Duarte En el programa musicalista ¿Con quién viví? Disculpa, ¿no? No, ahora vivo solo en mi casa ¿Está? El solito Él se defiende del solito Él se hace su poema Él sale de su... Que tiene sus actividades Por supuesto Y está saliendo con comparsas También a ensayar Cuando se puede Porque hay que cuidarse Con el tema de los protocolos ¿Cuál es la comparsa? Lulonga de Malvinorte De la familia Cruz Ya le mando un saludo A Mario Cruz A Marcela, María A toda la familia Cruz Y ahora estamos empezando ensayando Y en abril arrancan Todas las comparsas Parece ensayar Y decime ¿Por qué vos escribiste algo hoy? De que se había suspendido Una llamada ¿Cuál era? ¿Qué pasó? No, lo que sucedió Fue que había un encuentro En la Teja En marzo Y por que Si no nos concordaron Con los protocolos Se suspendió Pero creo que el 5 de mar Ya vino por el Cerro Por la rambla del Cerro No se viene Creo que vino Bueno, verán Qué variado ¿De qué barrio? A ver, Santiago Santiago ¿De qué barrio? De la zona Antelarín Entre la zona Antelarín Y Mercado Modelo Muy bien Mirá qué barrio Mirá qué barrio Mirá, mirá Como verán Tenemos un montón de cosas ¿Usted tiene algo ahí? Sí, claro Yo que hace calor, ¿no? Pero espere un poquito ¿Y por qué nosotros existimos En esta radio Me pregunto yo Que Giovanni me hizo entender eso Tiene razón Hay que decir Vivimos con los sponsors ¡Vamos a los sponsors entonces! Le decías que hace calor Entonces vamos a Heladería Las Delicias El más rico sabor helado Que tú buscas Lo encontrarás En la heladería Las Delicias En Carrasco En Arrocena Hay suéder Teléfono 26 Delanto me dijiste Visita A Austral Automotor Allí encontrarás Compras Mencionando cada loco El puesto Estás precisando También en Rodas del Gaucho Rodas del Gaucho Está en General Flores 3057 En la clásica proa De General Flores Y Boulevard Artigas Teléfono 22 00 82 24 ¿Y sabe qué? Dígame, dígame Tenemos a nuestro amigo Gustavo Turmé ¡Oh, mi amigo! ¿Dónde está Gustavo? En Pizzería del Museo Además de las exquisitices De variados gustos En pizzas y muzarelas Le ofrece chivitos Milanesas Hamburguesas Sándwiches O calzones Gramajos O empanadas Acompañadas todas Con tu bebida preferida Andá A la del Museo Que está en Tibodi 17 18 Esquina Ramón Anador Ahí frente a la placita De Presidente Oribe La del Museo Te ofrece delivery Por el 24 84 44 13 O por el 092 306 632 ¡Y qué rico! Y abrimos los domingos Estación Acción En Carrasco Y Alejandro Gallinal Donde siempre encontrarán La mejor atención Estación Ancap De la empresa Dalmar 2525 1384 Y 2525 3131 Sus teléfonos Gracias a ustedes Todos vivimos en esta radio Espectacularmente bien Gracias por darnos esta oportunidad Tanta gente que nos apoya ¿No? Este Bueno Seguimos con Leonardo Pérez Pizcabea Pero me olvido de Santiago Me olvido de Santiago Tiene cuatro nombres Santiago Me parece que En vez de yo contagiarlo Él me está contagiando Se mimetizó ¿Qué me pasó? No Se mimetizó Usted se copió Usted si mimetizó Usted también tiene un problema A ver ¿Cómo se dice? Mimetizó Mimetizó Y les cuento La verdad que Se vibra la sensación El pecho te palpita De una manera Yo creo Ahí va ¿Qué sentís vos En esos momentos? En esos momentos Mirá A mí lo que siento El cariño del público Que es impresionante Lo que más me impactó Me gustó Fue cuando fui a San Termo A desfilar allá En las llamadas Con la fuerza El cariño del público Argentino Era impresionante Era impresionante No paraban De recibir saludos Era impresionante Yo me sentí feliz Y te animás Te animás a acordarte Por ejemplo Yo me acuerdo de Lola Me acuerdo de Rita Me acuerdo de ¿Cuánta bailarina? Maite Maite Ay me encanta Maite Maite Bernini Ahí va Ahí va Yo me acuerdo Maite Tenemos alguien Paola es Paula Paula Paola Sabe todos los nombres A mí me asombra A ver Mientras tiene alguien Lo están saludando Desde Salto Opa De Salto Gracias Gracias Salto Me saludo Bueno Ahora yo te voy a decir Una cosa Pará Y Lola Nos falta alguien Importante Para decirme Acá la molucha Muy bonita Vamos No sabés Hace tatuaje Ah la Jessy López Vamos arriba A Jessy también Como una urbiana Casi 8 de octubre Tiene el vocación Sí Jessy La verdad Que hace un tatuaje Espectacular Me deja asombrado Sí Y que la conoció De pequeña Y dice Vos me vas a agarrar El brazo Te lo deja Espectacular Te deja lo que sea Te hace el dibujo Que quiera La verdad Que es un trabajo Delicado Delicado Y tenés que tener una vista Para ver Si es conmigo Están fritos El dibujo Que te puedo hacer Es imposible De que más nos acordamos Hoy hay muchas bailarinas Amalia de los Santos Ahí va A nombre La Amalia Salude A todas las bailarinas Que merecen A un tramillero A Marcela Cruz Que baila conmigo También Ani Márquez Que también es familiar Pariente de los Cruz De Lulonga Tremenda BD Está Lourdes Mendes La Paula Esta la de Canadá Como ven Ah Como ven La Duca La Duca La Duca Si estás mirando La Duca Una feña Me hice amigo Todo de la familia Es espectacular Bueno Ahora voy a leerles algo Y nos queda poco tiempo Pero voy a leerles algo Espectacularmente bien Que tiene que ver Con todo Con qué estamos acá A ver Por qué todos estamos acá Permiso No Sabe que me quedé Simplemente me gustaría Que me aclararan un poquito Usted mencionó El candombe Mencionó todo eso Pero lo único Que supo decir Fueron nombres de mujeres No van los hombres Acabo de decir a él Nombrá Es un tramillero Le dije Pero Y usted 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 la aportó No, no Pero yo sé que Estoy haciendo la entrevista Estoy haciendo la entrevista Mira Antes de leer Le voy a decir Nombrá Un nombre Por favor Mire que Silvia Es casi hija mía Ojo Ah Silvia No pasa nada Gracias un amigo Omar Cejas Sí Este No Ese no te lo voy a nombrar Porque no son Nombrálo Nombrálo Miguel de Fleitas Sí Cómo no Miguelito Cómo no Yo compartí con Miguel En Dolores Soriano Un momento espectacular Este Llegamos Vos sabés que Tuvo una idea Bueno Yo rescato cosas buenas Yo lo que no Lo que no rescato Es cuando se dijo En algún momento Vos sabés Que se dijo Cómo fue que dijo Este En una La fristilla de la torta Cómo fue que dijeron A ver De la fristilla de la torta De que Ah no Sin BD Sin BD No hay partener Sin BD No al revés Sin partener Sin partener No hay BD Para mí es un equipo Es un equipo Por eso es la única diferencia Que tengo con los partener Pero creo que estábamos Todos de acuerdo Y fue algo que surgió Quiso decir algunas palabras Y son lindas las palabras Igual Pero pienso que es un equipo Sin BD No hay partener Sin partener No hay BD Pero miren que primero Tuvo la BD Y volviendo al tema De la BD Y del partener Digo de mi amigo Miguelito Miguelito Yo llegué a Dolores Soriano Y no tengo mucho tiempo Para decirlo Porque quiero leer esto Y llegué Y había muchos bailarines Y él dijo Vamos a respetar El bailarín De la comparsa Que ensayó todo el año Nosotros nos vamos a alternar Vamos a dejarle el lugar a él Tenés razón Le digo Tienes razón A mí me enseñó eso Le dimos lugar A quien correspondía Porque nosotros Tenemos esos códigos Vos sabés que yo A veces te invito A lugares en los cuales Yo participé ¿Cómo se llama? La restauración ¿No? La restauración Bueno Tuvimos un momento Por lo menos de disfrute Más allá de que no quedamos todos Porque quedamos dos Y bailó mi hijo Sebastián 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 Que momento viví conmigo Ese fue uno de los mejores momentos Y le digo No me quiero poner a llorar Los mejores momentos Que disfruté Con Sebastián Bailando candombe Que momento Que momento El chiquilín No sabía Que decía Que pasa con la gente Le digo Viste lo que se siente Y que raro que él le haya querido Porque Sebastián Ustedes saben Los que lo conocen Que es muy entrever No sale de su Para son Y la verdad Que disfruta pleno Ahora les voy a leer Algo ¿Por qué estamos acá? Se preguntarán ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos Es algo que nace Del corazón Del espíritu Aventurero Y audaz Dedicados A transmitirles A través de este espacio Que nos brinda Y acepta La R1410 Un Tutti Frute Un Tutti Frute Radial Como la vida Hay de todo Soñamos con ustedes Nos reímos Como ustedes Sufrimos con ustedes Y como ustedes Es que sin ustedes No existiría el porqué De este vínculo hermoso Con un toque de magia De arte De amor Y si, claro Tratamos de ser Los voceros De sus deseos Y de inquietudes De estar Actualizados Soñar con ustedes Que juntos Hacemos una mejor sociedad Y bueno Además de eso Les quiero decir también Que ustedes Y nosotros Y quienes Apoyan este digno Y original proyecto Los oficiantes Los amigos La familia A la que se suman Ustedes Cada vez que se conectan Y se sintonizan Este programa Cada loco con su tema Es eso Transmitir eso Que Que se quiere Expresar A través De lo que ustedes Nos comentan Y las inquietudes De ustedes Nosotros las transmitimos A través de esta Mágica Mágica ventana O mágico teléfono O mágico micrófono Esa es la idea Por eso Muchas 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 gracias Y les dejo Otras palabras más Tenemos unos momentos más Palabras para ustedes La gente De Facebook De Matatiempo Que es un grupo También de los que tenemos A Giovanni De Cartategui Le tengo que agradecer también Enrique Peña Sarabia Que nos acompaña El Chumbo Mi amigo acá El Chumbo Que ha vivido Situaciones difíciles Y ha sabido Aguantar Y estar acá Al firme Para todos ustedes De mi página De esos seres alegres De las mañanas Como la comunidad De la alegría Con Carla Lorenzo Y la verdad Que son unos ángeles De la mañana Para mí Son los ángeles De la mañana Les digo A mi amor También le digo Silvita No te me pongas celosa También Sos el ángel De mi mañana Todos los días Me enamoro De tu ser No hay cambios Para mí El amor Es el mismo Corazones Que laten Cada uno En su color Compartiendo Filosofías Y me acuerdo De la reina De los colores Nuestra amiga También Que estuvo por acá Filosofías de vida Maestros Y alumnos Del camino Antes de El siguiente Pestañear Les pido Vieron que la vida Es un pestañear Y antes de ese Siguiente Pestañear Donde el tiempo Donde el tiempo Se aprovecha A pasar Silencioso Cuando nosotros Pestañeamos Pasa el tiempo Mirá Observá Compartí Querete Amá No pelees En vano Tratá de sonreír Date el gusto Los mejores deseos De este equipo De todos los que nos visitaron hoy Gracias Gracias Vamos a ir a los sponsors Y nos vamos a ir ya Pela Gracias por el espacio Que me diste Gracias Santiago No nos podemos ir así Gracias Mirta Gracias Giovanni Y gracias a la mamá Pero no nos podemos ir así Un día como hoy Pero en 1981 Nacional Se clasificó Campeón del mundo Así que Un inmenso Gracias A todos los campeones De 1981 Gracias En Tokio Este Ya vamos el lunes Seguramente A brindarle un homenaje A todos esos Que nos hicieron Llorar De alegría Aquel Once De febrero De 1981 Las palabras Se cortan a veces De emoción Recordando ese momento La verdad que me emocionaste De tumbo Así que Vamos a recordarlo Que el lunes Vamos a tener algo para ellos Ahí está Ahora sí Y bueno No sé si ya nos estamos yendo Voy a hacer una cosa Voy a cortar acá primero No se me vaya Esto lo aguante un segundo Finalizar Y este Y quiero que Si tenemos un segundo Me pongas algo de candombe A ver Terminé Si Vamos a seguir con la gente Con un poco de candombe acá Bueno Nos estamos yendo entonces Con música Y como siempre Que tengan un excelente Fin de semana El mejor para ustedes De parte de este equipo De Cada loco Con su tema Así que Los esperamos el lunes Nuevamente como siempre A la hora 18 Por la R 1410 Un abrazo para todos Chau 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 Acá seguimos con el candombe Con el internet Mi amigo acá Nos va a seguir Este Firmando Un abrazo grande Gracias Esto Gracias